Desde la Coordinación de Turismo de la Municipalidad de Rosito informan que el caudal de agua sobre el río Sanaes registra 80 centímetros sobre el nivel habitual, hablando de una crecida importante, quizás la más importante de los últimos meses en nuestro río. Por lo cual se indica a quienes circulen por la costanera del río Sanaes circular con precaución. Desde más está decir que está prohibido rojarse el agua, bañarse en estos momentos o en estos días hasta que se revierta la situación. En horas de la mañana se registró el pico de caudal de agua en el río Sanaes con una crecida importante que tuvo su máximo caudal superando los 80 centímetros del nivel habitual, como lo habíamos dicho anteriormente. El río Sanaes y sus instalaciones que en los últimos dos meses han recibido algo así como 90.000 visitantes, ese epicentro de la región en cuanto al turismo de esparcimiento durante el fin de semana. No podrá ser en estos días utilizado para bañarse, como lo venimos repitiendo, debido a que el producto de las lluvias en las serranías cordobesas ha llegado a nuestro río y el caudal es realmente importante de agua circular con precaución.